...tiene Cata Otálvaro, el residente X, Natalie Rivera, que estará a las 9 de la noche también. Y pues, por supuesto, esa buena conexión que hay con la noche que se presta para escuchar estos sonidos mágicos, pues no son ajenos a lo que tenemos aquí en la X103.9 Medellín. Vamos entonces a conectarnos con la música de Cata. Cata, yo me voy a ubicar allí ya para hacer el enlace que vamos a tener en directo desde acá, desde nuestro sonorama para escuchar a través de la X estos sonidos, esta magia, y por supuesto, lo que tiene el talento de estas manos mágicas, Cata. ¿Dónde? Porque también estamos en vivo. ¿Dónde te pueden ver en este momento para que nos conectemos y la gente sepa dónde estamos en este momento? Bueno, no, aquí todos conectaditos en la X para que escuchen buena musiquita. Pronto les decimos, o bueno, por mis redes en este momento, por Cata Otálvaro, con K. Por ahí pueden estar conectaditos para que vean videitos. Listo, perfecto. Esta es la X103.9 Cata Otálvaro en esta noche mágica y internacional de la mujer. Lo queremos celebrar así con ustedes y, por supuesto, la conexión que existe entre la música electrónica, la magia y el sonido del talento también que tiene la mujer colombiana, Cata Otálvaro, que nos acompaña también aquí en la X Medellín. El lujo con Chechocano. El lujo con Chechocano. Escuchas la X. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 trayecto lo ha hecho a través del modelaje, su gran proyecto de vida y ahora pues con la música y en la producción obviamente pues es un honor realmente también tenerte aquí al aire en la X103.9 y pues que siga la música Cata se nos va a acabar la canción, no si quieres pongámosla de nuevo pongámosla de nuevo para que la escuchemos completa y pues de esta manera tengamos la oportunidad de disfrutar del sonido de Cata Otálvaro que nos acompaña aquí en la X103.9 en el origen. Gracias Checho, gracias a la X, gracias a ay no, o sea, te estás nerviosa te sientes, te te entrecortó la voz inclusive, chévere de amor, de amor de amor y vienen muchos proyectos para todos ustedes así que no se despeguen en mis redes por Cata Otálvaro, también los voy a llenar de mucho amor, de mucha música buena y nada, gracias, o sea, de verdad estoy nerviosa no, es cuanto el cariño Cata, sabes que la X ha sido también tu casa bueno, vamos a escuchar tu talento musical para disfrutarlo gracias, muchísimas gracias oyes en esta canción que es la primera de muchas para que se acuerden listo, ahí está entonces Cata Otálvaro aquí en la X103.9 aquí estamos en el origen desde en vivo, estamos ahora en vivo desde nuestro sonorama disfrutando del ambiente del Día Internacional de la Mujer y de mucho más continúan disfrutando de la música Cata Otálvaro en el origen de la X Medellín con la X101.9 sucesor de la X101.9 con la X102.9 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el origen de la X103.9, fin de semana de sábado, bueno, hoy estamos a sábado 6 de marzo. Estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer este próximo lunes. Y pues bueno, estar con una mujer exitosa, bonita, inteligente, talentosa siempre será un honor. Y más, ustedes como han escuchado este set aquí en el origen de 8 a 9 de la noche, toda la música con Cata Otálvaro, quien ha estado acompañándonos aquí en los decks de la X103.9. Cata, qué rico haberte tenido acá cerca, qué rico fue haberte acompañado en este momento con toda esta música. Y bueno, aquí deleitándonos y todos los que nos han escrito a través del WhatsApp, el 318-555-1548 de la X. Pues la verdad, qué buen impacto y qué buen momento pudimos disfrutar en esta noche contigo, Cata. De verdad que me alegra mucho, sigo nerviosa, sigo nerviosa. Nada, Checho, de verdad, muchísimas gracias, se lo agradezco con todo el corazón, con todo el alma. Y gracias por dejarme compartir este ratico, este sábado con todos ustedes y más en el día, en el mes de la mujer. Para mí es un honor, un orgullo hacer parte de la música y estar aquí hoy en este momento. Cata, para nosotros también. Y bueno, queda la consigna para que hagamos ese back to back aquí en el origen, ¿listo? Claro que sí, que sea una promesa. Total, quedamos comprometidos para ello. Vamos ya con la última canción para finalizar nuestro espacio en este día. Cata, un saludo bien especial y dale un mensaje a los oyentes y a las mujeres especialmente, para que salgan adelante como lo has hecho tú, con no solamente el talento de la belleza, porque la belleza es efímera, lo que queda es ese interior que tenemos, esa espiritualidad y esas ganas que tenemos para hacer las cosas y hacerlas bien hechas, Cata. Claro que sí, a todos los oyentes de La X, a todos los que nos escuchan, yo sé que son amantes de la música. Nunca dejen de creer en los sueños porque los sueños se hacen realidad. Nunca es tarde para empezar. Este es el momento ideal. Si tienen ganas, háganlo de corazón, que todo empieza como un hobby, pero al final, si tienes muchas ganas, se convierte y se convertirá en tu trabajo oficial. Y hay muchas personas y muchas oportunidades, así como la que nos están dando o me están dando hoy aquí en La X, para todas las personitas que nos están escuchando. Así que sueñen mucho, 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 mucho y háganlo en realidad. Aquí los espero. Ahí está entonces la consigna de Cata Otálvaro, quien estuvo acompañándonos aquí en La X 103.9, en esta presentación del origen. Y aquí desde Knox, Sonorama, un sitio especialísimo, que espero que ustedes hayan también disfrutado tanto como nosotros. Vamos con esta última canción ya, para recibir el sonido de Norbit, Natalie Rivera, y todo ese talento también que hay en nuestra ciudad, aquí en La X 103.9, Medellín. Cata Otálvaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!